Muchas gracias, Gaioso Nieves. Aquí estamos. Ya les hemos explicado que más tarde vamos a intentar hacer con que la magia pueda traspasar la pantalla y ocurrir en vuestras casas. Pero de momento me gustaría hacer una pequeña ilusión en la cual voy a utilizar nada más nada menos que cuatro cartas, los cuatro haces. Es una ilusión que no ha sido creada por mí, ha sido creada por un mago del cual me he hecho amigo hace muchos años, muy amigo, y luego en un momento determinado he perdido totalmente su rastro. Con lo cual no sé si incluso estará viendo el luar esta noche y si lo está, va dedicado a él, obviamente. Es una ilusión que se llama triple fantasía y que va así. Es una ilusión que se llama triple fantasía y que va así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!